muy buenas a todos hoy les traemos nuestra receta bacalao cebollado vamos a ver paso a paso cómo realizar este fantástico plato aquí tenemos nuestros cuatro lomitos de bacalao esto aproximadamente para dos personas vienen a punto de sal bastante bastante buenos de acuerdo lo que vamos a hacer es enharinarlo pasarlo por harina también se puede se puede hacer en crudo meterlos a la cazuela en crudo pero yo lo voy a pasar por harina ya que después con la harina se puede ligar mejor la salsa que nos va a quedar de acuerdo vamos a freír una sartén con un poco de aceite a fuego medio freímos por ambos lados aproximadamente unos dos minutitos por cada lado y vamos a reservar en un plato con papel servilleta de cocina o papel absorbente de acuerdo aquí tenemos nuestros cuatro lomos ya pasados por la sartén en un calderito donde definitivamente vamos a hacer nuestra nuestro pescado cebollado añadimos un chorrito de aceite y a continuación de un tirón vamos a añadir la cebolla los ajos el pimiento rojo y el pimiento verde mezclamos los ingredientes vamos a añadir ahora un poquito de sal gorda para que esto vaya sudando y se nos vaya mochando poco a poco transcurrido unos cinco minutos ya vemos como ya la fritura se va cogiendo cuerpo vamos a añadir una pizca de tomillo la medida es una cuchara de la de café aproximadamente añadimos un cuarto de vaso de vino blanco esperamos a que evapore un poquito el alcohol del vino para a continuación añadir un tomate triturado natural aproximadamente yo lo he hecho con tres tomates naturales triturados en trituradora añadimos a la fritura y a continuación un poquito o una cucharada de tomate concentrado mezclamos bien todos los ingredientes añadimos al final una pizca de pimentón dulce la misma medida que la de tomillo una cucharadita de la de café añadimos el caldo de pescado unas aceitunitas para acompañar nuestro pescado y ha pasado unos 15 minutos de cocción toda esta fritura junto con el tomate vamos a añadir ya nuestro bacalao con la piel hacia arriba aquí los tenemos damos un menedito para que se cura bien con nuestra salsa con todo nuestro cebollado con todos los ingredientes que hemos metido aquí del caldero tapamos y dejamos cocer aproximadamente cinco minutitos a fuego lento y pasado este tiempo ya prácticamente tenemos nuestro pescado cebollado ya sólo nos queda emplatarlo aquí lo tenemos y disfrutar de este fantástico plato se puede hacer en crudo aparte de hacerlo con harina se puede también hacer en crudo meter el pescado con la piel hacia arriba en la cazuela pero yo lo hago así con harina para que después la salsa me diga un poquito más y quede un poquito más espesa de acuerdo y esto es a gusto de cada uno pues un saludo para todos espero haberles ayudado en esta fantástica receta del bacalao cebollado y nos vemos en el próximo saludos para todos